Es un equipo que encaja muy poco, parece que tiene 13 goles en contra, nosotros tenemos 15, es un equipo de partidos de pocos goles en general, seguramente si el tiempo sigue como está, el campo va a estar pesado, vamos a ver si se puede jugar más o menos, en función del agua yo creo. Es un equipo que juega a cometer pocos errores, seguramente es difícil encontrarle o quitarle balones en su iniciación o en el primer tercio de campo y que divide el balón parado, que hace los partidos largos y cerrados. Nosotros creo que estamos viviendo bien ese tipo de partidos en este momento, que el equipo cuando tiene que juntarse y tiene que pasar el rato lo pasa, que también es complicado hacernos ocasiones, pues es posible, pero ya sabes tú que en el fútbol no vale para nada, porque hasta que no empiece el partido no sabes, pero es posible que sea un partido igualado y seguramente de pocos goles. Bueno, tenemos Gabarain con el tema del gemelo, Lambarri que tiene una micro rotura en el gemelo también y bueno, lo vamos a perder yo creo que 3-4 semanas. El tema de Angulo con la sanción, aunque por suerte lo que el domingo parecía se ha confirmado no hay nada importante, o sea que para la semana que viene la podemos tener. Colinas muy, 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 muy justo, muy, muy, muy duda hasta el final va a ser. Ahora mismo diríamos que no va a estar, pero vamos a intentarlo hasta el final. Y Gorka Quijera que el miércoles sufrió una torsión en la rodilla en el entreno y bueno, pues le han encontrado una ruptura en el cuerno del menisco externo y bueno, en principio también muy en el aire con muy pocas posibilidades de que lleguen. Yo diría que un reto más, ¿no? Creo que aquí cada semana se van sorteando obstáculos. A veces me imagino que la gente pensará que soy pesado, ¿no?, con lograr tanto a mis jugadores, pero es la realidad, ¿no? Que no tenemos un grupo de jugadores que está por encima de todo lo que está pasando y en ese aspecto, pues eso es lo que le da uno confianza, además de mucha moral para seguir adelante. Sé que el domingo, bueno, vamos a ir con bajas y con bajas que son importantes, pero estoy seguro que los 11 que salgan al callo van a defender la camiseta como la defienden todos los domingos y que tenemos las mismas posibilidades de ganar que cualquier otro domingo. De cualquier manera, el mejor camino yo creo que siempre es ir partido a partido, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, bueno, la exigencia del club, la historia del club, la afición, todo lo que supone la reunión, ya de hecho, a pesar de las circunstancias, cuando llegas a un sitio así, a un club como este tan grande, te obliga a intentar pelear por eso. No lo vamos a dejar de intentar en ningún momento, que nadie lo dude. Creo que nosotros queremos que la afición siga orgullosa de estos jugadores y que sienta que defendemos esta camiseta con honor, pero es verdad que, bueno, que ahora mismo, sin nada cambia, que al final, pues sería un milagro, ¿no? Sería un milagro, sería para hacer un altar a esos 18, 19 tíos que están ahí dentro, porque, bueno, pues porque al final en el fútbol hay lesiones, en el fútbol hay sanciones, en esta época del año más, con los cambios de campo, con los cambios pesados, y que tenemos unos rivales ahí, que, bueno, pues que el Baracaldo mismo ha fichado a Javi Cachorro en el mercado de invierno, creo que está a la espera de fichar a otro jugador arriba, bueno, los equipos se están reforzando y nosotros, bueno, pues de momento hemos perdido efectivos, ¿no? Bueno, hacer pronósticos en el fútbol es muy complicado, nosotros, desde luego, lo vamos a intentar cada semana y así, desde luego, hasta donde lleguemos.